¡Ahora Vargas! México ya se prepara para ese evento mundial que a mucha honra tenemos, ser en nuestra capital por medio de votación de todito el mundo entero fue elegida nuestra patria para este evento venidero por contar con tanto parque y todo lo más certero ¡Sí, señor! ¡Pero que sí, Paco! ¡Cómo vamos a gozar! Ya se ven por todas partes deportistas a granel entrenando con esmero para ser un buen papel México tiene sus puertas abiertas con alegría para recibir deportistas que llegan de noche y día y gente de todo el mundo de mucha categoría es para nosotros, señores, un orgullo sin igual solamente hay que portarnos con sentido fraternal para que en todito el mundo nadie nos pueda olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!